Las herramientas manuales y automáticas nos permiten realizar tareas tanto en el trabajo y en el hogar que simplemente no podríamos hacer sin ellas, pero las herramientas pueden ser peligrosas. Las encuestas estiman que las lesiones que implican herramientas causan que casi medio millón de personas acudan a la sala de emergencias cada año. Pero eso no es todo. Las herramientas también están implicadas en un número considerable de muertes. Pero casi todos estos incidentes podrían haberse evitado. En este programa examinaremos los peligros relacionados con el uso de herramientas manuales y automáticas, así como analizaremos el equipo y las prácticas de trabajo que usted puede usar para hacer el trabajo de manera segura. Cuando todo funciona como debe ser, las herramientas manuales y automáticas nos aportan la capacidad de realizar tareas de manera rápida, precisa y eficiente. Pero cuando las cosas salen mal, cambia la historia. Dependiendo del tipo de herramienta que use, podría tener el potencial de causar abrasiones, esguinces musculares, magulladuras, quemaduras, laceraciones, heridas punzantes, lesiones oculares, huesos fracturados, incluso amputaciones. El uso de herramientas puede causar problemas de salud a largo plazo como daño auditivo, lesiones de la espalda y el cuello, trastornos de tensión repetitiva de las manos, las muñecas y los brazos, además de problemas respiratorios como efisema, bronquitis crónica y cáncer del pulmón. Las herramientas automáticas a menudo pueden exponerlo a múltiples peligros a la vez. Por ejemplo, al usar una sierra circular podría cortarlo la cuchilla, golpearlo en el ojo o las astillas de madera que vuelen o recibir un choque eléctrico por la corriente. Inhalar el serrín puede causar problemas respiratorios y el ruido de la sierra puede contribuir a la sordera. Las herramientas manuales no automáticas no presentan el mismo número de peligros que las automáticas, pero pueden causar lesiones igualmente graves. Un destornillador que se resbale puede perforar en la palma de la mano. Un golpe de martillo mal dado puede aplastarle el pulgar o algunos dedos. Un cortador de caja sin filo puede terminar cortándolo a usted en vez de la caja. Afortunadamente hay prácticas seguras que usted puede seguir y que reducen los peligros relacionados con las herramientas manuales y automáticas. La seguridad comienza antes de que si quiere tome una herramienta. Debe confirmar que está preparado para trabajar de manera segura. Debe estar plenamente enfocado en lo que hace. Por eso si se siente distraído o alterado, tómese un tiempo para calmarse y sentirse mejor antes de comenzar. Nunca use herramientas manuales y automáticas cuando esté bajo la influencia de sustancias como drogas ilegales y alcohol. Estas sustancias aturden los sentidos y afectan su capacidad para trabajar de manera segura. Los medicamentos con y sin receta pueden tener también el mismo efecto. Para usar herramientas de manera segura, usted debe también mantener agudos sus sentidos. Para trabajar de manera segura con herramientas manuales y automáticas, debe tener la certeza de que funcionen bien y mantenerlas así. Una herramienta que esté desgastada o dañada puede causar un accidente en cualquier momento. Por eso siempre inspecciónlas antes de usarlas. Busque piezas agrietadas o dobladas, partes sueltas o faltantes y óxido o corrosión. Confirme que las empuñaduras en las herramientas manuales no estén sueltas, agrietadas ni astilladas. La cabeza de un martillo que se suelta del mango se transforma en un proyectil letal. Revise si hay cabezas reventadas en herramientas como cinceles que se golpeen con un martillo. Cualquier impacto puede causar que vuelen esquirlas de metal lesionando a la gente. Cuando las herramientas están sin filo, debe aplicar más fuerza para hacerlas funcionar. Mientras más tenga que forzarla, mayor será el peligro de que la herramienta se descontrole y lo lesione a usted o a un compañero de trabajo. Por eso cambie inmediatamente las cuchillas desgastadas. Hay otras cosas que inspeccionar en las herramientas automáticas. Revise la carcasa en busca de grietas. Verifique que no estén sueltos o dañados los interruptores. Y examine las mangueras y los cables de alimentación detalladamente para ver si están dañados o deshilachados. Las sierras circulares deben estar equipadas con resguardos autoajustables para protegerlo de la cuchilla. Confirme que funcionen correctamente estos resguardos. Revise que estén sin polvo, virutas de madera ni suciedad. Deben moverse libremente y cubrir inmediatamente la cuchilla después de hacer un corte. Las herramientas que tengan cualquier tipo de daño deben quedar fuera de servicio. Para prevenir que alguien la use, etiquete la herramienta dañada o no usar. La mayoría de las herramientas manuales están hechas para fines específicos. Usarlas para cualquier otra cosa que pueda crear verdaderos problemas. Por eso no trate de tomar atajos usando un destornillador como cincel, una llave como martillo o un cuchillo como destornillador. Si hace esto, es probable que dañe la herramienta, el material con que trabaja y selecione usted mismo. Cuando no están en uso, las herramientas deben guardarse de manera segura en gabinetes, cajas de herramientas o en sus estuches respectivos. Mantenga todos los manuales del usuario junto con las herramientas respectivas o en archivo para facilitar usarlas de referencia. Y siempre siga las instrucciones para operar y mantener herramientas que use. Otra cosa que necesita hacer antes de usar herramientas manuales y automáticas es ponerse el equipo protector personal adecuado. El equipo protector personal es cualquier cosa que usted se ponga para protegerse de peligros físicos. Los tipos de equipo protector personal que deben ponerse al usar herramientas manuales y automáticas incluyen protección ocular y auditiva, respiradores y guantes. Los anteojos de seguridad comunes son adecuados para trabajos donde hay mínimo riesgo de residuos que vuelen. Pero cuando hay un riesgo mayor, las gafas ofrecen una mejor defensa. Algunas herramientas como pulidoras y sierras de mampostería pueden lazar residuos finos y trozos pesados de material. Puede protegerse de estos peligros poniéndose una máscara facial completa de seguridad encima de las gafas. Licar, cortar y pulir, además de otras tareas que producen polvo, también requieren que se proteja los pulmones usando una protección respiratoria. Las mascarillas antipolvo desechables sirven para filtrar el polvo molesto. En un lugar de trabajo extremadamente polvoriento o en lugares donde el polvo pueda ser tóxico, usted debe usar un respirador purificador de aire con filtros de tipo cartucho. Siempre use el tipo de filtro correcto para el trabajo que esté haciendo. Hable con su supervisor si tiene preguntas sobre cuál elegir. El ruido creado por las herramientas manuales y automáticas puede causar sordera permanente. Por eso, protéjase con orejeras, tapones de oídos o tapones para el canal auditivo antes de empezar a trabajar. Un buen par de guantes de trabajo puede ayudar a protegerle las manos de cortes, abrasiones y ampollas cuando trabaje con herramientas manuales. Los guantes hechos especialmente con acolchado adicional mitigan la vibración de los martillos perforadores y otras herramientas automáticas de impacto. Pero no debe usar guantes al operar la mayoría de las herramientas automáticas. Pueden atascarse en una cuchilla o broca y atraer la mano hacia el borde cortante. El pelo largo, la ropa suelta, los relojes y las joyas también pueden atascarse en las piezas móviles de una herramienta automática. Por eso, siempre use ropa que le quede ajustada. Peínese el pelo hacia atrás y quítese toda joya, incluso anillos, antes de empezar a trabajar con una herramienta automática. Los dispositivos eléctricos son tan comunes hoy en día, que es fácil olvidarse de que la electricidad es peligrosa. Pero al menos un trabajador muere por electrocución cada semana en los Estados Unidos. Para evitar este peligro, es útil recordar que el agua conduce la electricidad. Las condiciones mojadas pueden crear peligros graves de choque eléctrico con las herramientas automáticas. Por eso, no las use si está parado en el agua. No las use en la lluvia y mantenga todos los cables de alimentación y extensión fuera de los pozos. También son aplicables estas precauciones a las herramientas eléctricas que tienen doble aislamiento. El agua que les entra generará un peligro de choque eléctrico igualmente grave como con cualquier otro dispositivo operado eléctricamente. Vigile las herramientas eléctricas que no tengan la puesta a tierra de vida. La puesta a tierra ayuda a asegurar que fluya la electricidad de manera segura a través del cableado de la herramienta. Una conexión a tierra defectuosa aumente el riesgo de que la electricidad salte a la persona que sostiene la herramienta, causando así choques, quemaduras e incluso la muerte. Para evitar este peligro, nunca pase por alto la puesta a tierra de una herramienta usando un adaptador para conectar un enchufe de tres patas en un toma para dos patas. Y nunca quite la pata de tierra del enchufe en el cable de alimentación de una herramienta. Solo aumentará el riesgo de recibir una descarga al usarla. Otra cosa que hay que evitar es tensar o estirar los cables de alimentación. Esto puede exponerlo a cables vivos peligrosos. Puede prevenir este tipo de daño tirando del enchufe del cable de alimentación en vez del cable mismo cuando lo desconecte. Hablando de cables de alimentación, tenga presente dónde está el cable de alimentación de una herramienta mientras la use. Si corta un cable de alimentación vivo, esto garantiza que será una experiencia chocante, por eso recuerde siempre mantener el cable detrás de usted y cortar lejos de él. Siempre que sea posible, debe enchufar las herramientas eléctricas en un tomacorrientes que tenga un interruptor de circuito con conexión a tierra, GFCI. Estos interruptores reducen los peligros de choque cortando la energía cuando detectan que algo anda mal con el flujo de la electricidad. Un peligro grave que se relaciona con el uso de herramientas automáticas es el rebote. Ocurre un rebote cuando la cuchilla o broca de una herramienta se atasca en el material que se trabaja y la potencia del motor impulsa fuertemente la herramienta hacia usted. Este movimiento descontrolado es sumamente peligroso y puede causar lesiones graves, incluso la pérdida de partes del cuerpo. Para prevenir rebotes, fije firmemente con un tornillo de banco el material que trabaje o pida a alguien que lo sujete para que no pueda moverse repentinamente. Permita que las herramientas aumenten la velocidad hasta alcanzar su plena capacidad antes de cortar o taladrar. Mantenga ambas manos en la herramienta para controlarla mejor y cambie de dirección gradualmente para que no se atasque la cuchilla o broca en el material. Confirme que las cuchillas y brocas estén diseñadas para cortar los materiales con que trabaje. Una herramienta que parezca resistirse al usarla puede estar perdiendo filo. Por eso, tal como lo hemos dicho, debe reemplazar las cuchillas y brocas sin filo inmediatamente, pero siempre recuerde desenchufar primero la herramienta. Los materiales con que trabaje puede también crear problemas. Por ejemplo, la madera que esté mojada, tenga vetas cruzadas o nudos puede causar atascos o un rebote. Por eso, tenga cuidado. Elija mejor material siempre que sea posible. Los diferentes lugares de trabajo pueden contener diferentes peligros. Por eso, debe identificarlos y eliminarlos antes de comenzar su trabajo. Algunas áreas pueden tener poca luz, lo cual puede hacer difícil posicionar o guiar una herramienta. Para tener la luz que necesita a fin de trabajar de manera segura, debe encender todas las luces existentes, abrir las persianas o cortinas y puertas para dejar entrar la luz natural, o instalar luces portátiles si es necesario. En las áreas de trabajo que contienen materiales inflamables o combustibles, es importante recordar que las chispas de los motores de las herramientas eléctricas pueden encenderlos. Las tareas que impliquen pulir, cortar y taladrar pueden crear también chispas. Por eso, quite los materiales inflamables de su área de trabajo o ponga protecciones o mantas resistentes a las llamas antes de empezar a trabajar. Cualquier herramienta manual de metal puede crear chispas bajo las condiciones correctas, pero puede evitar este peligro usando herramientas no metálicas a prueba de chispas. También debe proteger a otras personas en el área de trabajo contra las chispas u otros residuos que vuelen y que generen las herramientas con que trabaje. Bloquear el área de trabajo con cita de precaución o pilotes ayudará a mantener la gente a distancia segura. Por último, recuerde mantener limpia y ordenada su área de trabajo. No deje que las herramientas o los residuos ensucien el suelo, donde pueden crear peligros de resbalones o tropiezos. Nunca deje herramientas tampoco encima de una escalera o un andamio donde puedan caerse si se golpean. Podrían terminar siendo un verdadero dolor de cabeza para alguien. Tal como lo hemos visto, algunos peligros graves para la salud y la seguridad pueden estar relacionados con las herramientas manuales y automáticas, pero hay maneras de protegernos contra estos peligros y evitar lesiones. Repasemos. Usar herramientas manuales y automáticas cuando están dañadas u operarlas de manera incorrecta puede causar lesiones graves y problemas de salud a largo plazo. Inspeccione todas sus herramientas antes de usarlas y póngalas fuera de servicio si están dañadas. Reemplace inmediatamente las brocas y cuchillas sin filo. Siempre use el equipo protector personal adecuado para el trabajo que haga. Tenga especial cuidado al trabajar con herramientas eléctricas. Tienen peligros especiales. Tenga cuidado de protegerse usted mismo y los demás de todo peligro que exista en su área de trabajo. Ahora que tiene claros los peligros que se relacionan con las herramientas manuales y automáticas y sabe el equipo protector y las prácticas seguras que puede usar para evitarlos, puede ayudar a asegurar que usted y sus compañeros de trabajo partan a casa de manera segura al terminar cada jornada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!